Ok, ahora sí, Salomé García, la dama del amor y la buena vibra, bienvenida a los tiempos, ¿qué tal por Colombia? Todo bien, muy buenas noches, para mí es un gusto estar en este programa y con este set tan renovado. Para mí es un gusto traer hoy día el tarjet francés y revelar todos los secretos que tiene la farándula ecuatoriana. Empecemos por el pito del día, Juan del Valle, Salomé, ponga la graficación en este momento para que Salomé se concentre a través de las energías, pueda visualizar a Juan del Valle y vea si hay o no un poco por venir. Oiga, pero lo que sí hay esta noche es un poco por venir, güeyísimo, hay una sorpresa que va a tener, pero mira, yo aquí ni siquiera puedo hablar porque estoy como gaga de la emoción. Ya está como la coqueta, ok, vamos a ver en este momento, Juan del Valle. Tres cartas para saber si va a ser padre. Tres cartas, si el hijo es o no es de él, una, dos y tres. ¿Qué es lo que pasa? Que así como él, que anda de picaflor, por decirlo así, la chica con la que estaba también andaba muy acaramelada con otras personas. Entonces finalmente, por eso Juan desconfía, porque finalmente la chica no es una persona, digamos, lo hacía de una relación seria. ¿Les no crees? Y prácticamente criatura no se ve, así que Juan del Valle puede estar por ahora tranquilo. ¿Cómo criatura no se ve? ¿No sé que no está embarazada? Pues quizás no es de él. No, se ve que él no será papá. Exactamente. Criatura no se ve, dice. Él no ha fecundado. ¿Por eso entonces será que pide la prueba de fertilidad? Él sabe con qué tipo de mujer estuvo, él sabe qué tipo de mujer ella es en la calle. No quiero hablar mal del género femenino. ¿Salomé ha venido? ¡Pero Dios mío, Salomé! ¡Buenos disculpas, Salomé! Mil disculpas, es el tarot del que habla. Ojo, y estamos en vivo, 9.34. Si quieres demandar, que le manden al tarot. Que le manden al tarot francés. Estamos aquí, piso 20 del The Point. Ok, vamos Salomé con la siguiente persona que le vamos a leer, Don Day. ¿Qué pasa con Don Day, también ahora que ha iniciado este proyecto de la telenovela? ¿Qué pasa? ¿Qué se le viene a él tanto en lo profesional como en lo amoroso a mi amigo y amigo de Soraya Guerrero, Don Day? Perfecto, él es Diego Álvarez, ¿verdad? Correcto, Diego Álvarez, mapasingue. Ok, vamos a ver. Se baraja el tarot. ¿Qué tarot es? ¿Francés? El tarot francés, piensa en tu mejor amigo, Diego. Ok. En la canción que hizo viral. Pienso y lo siento en mi cabeza. A nueve cartas, sacándome cartita. Y peor si se acuerda de lo que pasó el día lunes. Reina de bastos, dice. Nueve cartas, por favor. A nueve, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Porque acá no estamos hablando de un sí o un no, sino estamos interpretando finalmente que es lo que depara el futuro para este hombre. Está raro esto, le sale la felicidad, pero el ermitaño, y eso significa que está medio solo, pero feliz. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que hay un dicho que dice que todo lo que sube tiene que bajar. Te lo dije, don Daya. Lamentablemente la energía que él está teniendo tan prepotente, la energía que él está manteniendo, está cerrándose solito el círculo, está cerrando solo y se está bloqueando. Por ahora, pues obviamente él tiene la riqueza y el lujo en sus manos, tiene el poder y pues él sabe que con su rebeldía y su manera de ser ha llegado a muchas cosas y ha llegado a escalar. Pero recuerda, Diego, que estas situaciones solo son efímeras y que prácticamente el gozo se ve muy, muy efímero. Va a ser padre, me sale la carta. ¿Qué? ¿Dónde iba a ser papá? Así que en él se va a aplicar. ¿El Dios vio a ser padre este otro año? ¿Él lo dijo? Claro, a él sí le sale. Él lo dijo. Un niño por venir. Ok, ¿podemos ver si va a ser niño o niña, Salomé? ¿De una? ¿Sí? Bueno, sácame una carta. Una carta para ver si es niño o niña. Aquí está. Eso lo deja la ciencia, el tarot. Es la carta de la ciencia. ¿Qué significa eso? Que por ahora, como no hay embrión, no se puede decir. Ah, ok. Mira tú, el tarot habló esta noche. Recuerde que en este momento aparece el número de contacto de Salomé para que usted pueda hacer sus citas a través del WhatsApp en cualquier parte del mundo que se encuentre. No necesariamente tiene que estar en Guayaquil para ir a la Casa Mágica, porque lo puede hacer a través de una videollamada si no está en Guayaquil. Y si está en Guayaquil, allí sí puede ir a la Florida Norte, Salomé. ¿De qué hora a qué hora atiende? De 9 de la mañana a 5 de la tarde, lunes a viernes y los sábados de 9 de la mañana a la 1 de la tarde. En el número que está en pantalla pueden llamar y separar su cita. Ok, pónganme la graficación para ver de quién se trata la siguiente persona en el tarot de esta noche. De una, póngalo para ver. ¿De quién se trata? ¿A quién tiene? Quiero ver a quién tiene. Si tiene la mafia Río o Fabiola Vélez, póngalo. Ahí está, Fabiola Vélez. ¿Qué pasa con ella y su empresario? ¿Trasciende o no trasciende ese romance, Salomé? Fabiola, es fiel televidente y calentito nos está viendo en este momento cuando son 9 y 37 de la noche. Perfecto, vas a pensar en Fabiola en el momento en que se reveló su romance y sácame 9 cartas. Ok, vamos a pensar en Fabiola, ok. Uy, Dios mío, de una, las dudas salieron. Haz de espada, van 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Perfecto, es momento que se viva un nuevo comienzo, por eso prácticamente ella está poniendo todo de su parte para que esta relación salga bien. Sin embargo, hay que tener cuidado con las personas alrededor porque van a hacer todo lo posible para que esta persona se llene de dudas sobre Fabiola y se sienta totalmente decepcionada. Mi recomendación, alejar a estas personas a través de rituales de magia blanca para que se pueda vivir la relación totalmente sana. Ok, ¿y por qué sale el poder de riqueza también como cosas buenas o no? Exactamente, ella es una mujer totalmente empoderada, como todos lo sabemos, el cosmos para ella tiene muy buenos proyectos. Sin embargo, si hablamos de la relación sentimental, como dije hace un momento, hay personas alrededor que la quieren ver a ella en este ámbito fracasando. Entonces van a estar murmurando, comentando o generando chismes, para decirlo más directamente. Entonces van a llenar de dudas y de decepción el corazón de este varón. Ok, Salome, ¿qué es lo que tú puedes hacer para resolver los problemas de las personas? A través de rituales de magia blanca puedo atraer a la persona que tú más deseas, puedo alejar a estas personas chismosas que se entrometen en tu relación sentimental, congelo a esas personas del pasado, congelo a esas personas que están malintencionando en tu vida, florezco y levanto los negocios muertos. ¡A las grillas! Alejo a esas grillas totalmente, a esas personas que quieren sacar el dinero y el bolsillo, exactamente. Amarres de amor, amarres sexuales, florecimiento de negocios, limpiezas energéticas. ¡Hasta la masacre se amarran! Claro que sí, muchas veces las personas solo quieren tener la parte sexual, pero no lo quieren tener como una relación seria. Acuden a mi casa mágica con un voto de esta persona. No, a mí me gusta así, nada serio. Bueno, si tú... Pero vaya, vaya, vaya. Ya que alguien es Santiago, ¿hasta cuándo? Pero vaya, vaya. Ok, vamos a sacar esta carta, una sola carta vamos a sacar esta noche. Déjame baraje de nuevo. Ok, baraje. No. Vamos a ver. No, 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 para todos, no que una Soraya. Ok, Soraya quiere para todos, ok. En instantes vamos a contar el mensaje censurado de Juan del Valle que no salió en televisión. Hoy le revelamos cuál era la petición que él hacía o que le ha hecho a la bailarina que estaría embarazada de la bailarina de Soy el Peor. Ok, vamos a ver. ¿Quieren todos? Sí quieren todos, ok. ¿Dónde, Reinaldo? Vamos, cójala usted mismo, está cerquita, vamos. Esta. Usted mismo, ok. No la vire todavía, Soraya coge la suya. Ok, no la vire. Aura, ¿de arriba abajo, al medio abajo? En el centro. En el centro, ok. Esta va para Aura. Y esta de aquí vamos a sacar, esta para Let's Go. Esta de acá la vamos a sacar para Maura. Y esta de acá para mí. Ok. Aquí está mi hermana, por favor. Vamos, ahora sí, enseñe, vamos. Vamos, Reinaldo, rápido. ¿Qué tal está? ¿La estrella? Bueno, la estrella representa algún tipo de pérdida. No hablo de una pérdida emocional ni nada de esto, pero sí ten cuidado con algún bien o alguna situación. Pérdida de sueño. El carro. El sueño. Ha perdido el sueño. Ni carro, que yo no sé, no está para el carro, que está para el COVID, se va a estar otra vez. Ok, Aura le salió. La justicia. La justicia. ¿Qué significa? No hay mucho que hablar en esto. La justicia va a actuar de tu lado. Tú sabes muy bien a qué se refiere. Y vas a salir totalmente triunfadora. Como siempre. Ya está. A ti, te di. Soraya, ¿qué le salió? Esa es la chonerita. Dice, princesa de bastos. Ah, a mí esa no puede ser princesa. Exactamente, la chonerita, porque se viene un tipo de problema relacionado con una mujer. ¿A mí? Así es, ¿viste tú la que sacó esa carta? O sea, yo voy a tener problemas con una mujer. Con la garta guacha, por haber hecho eso. La mamá de un compañerito, mi hijo, que me la vamos a echar bien. Vean eso. Ok, vamos. La del ex-wow en este momento aparece. Yo quiero ser compañera de tu hijo, yo voy a la del ex-wow. Decepción. ¿Qué significa eso? Tengan cuidado con las personas que lo rodean. Muchas veces no es mejor ilusionarse. La cinta, la cinta. Esa es la cinta, hay que tener cuidado con la cinta. Yo les dije, Dux. Ahí está. Ok, vamos ahora acá. Esta era para... Maura, para Maura. Para Maura. Maura Arce, dice la emperatriz. Pues no está de más decir que ella es una mujer totalmente fuerte, una mujer totalmente valiente. Tienes un buen aura. Exactamente, hermana de aura tenía que ser. Entonces la energía es totalmente sobresaliente en esta mujer y pues mucho ánimo y mucha fuerza que el resto de años se viene muy bonito para ti. Ok, quiero saber qué me depara este fin de semana. La luna. Nos vamos a la luna. La luna es a ver. La luna es a ver. Luna es a ver. Mentira, dice. ¿Qué? Dilo, Salomé, dilo. Las lunas representan las mentiras. Mentiras que yo voy a decir para poder escaparme el fin de semana. No, no, no. Ok, señores, muchísimas gracias.